Bueno, en realidad el evento este que es donde vamos a ir a tocar ahora, como para darle un poco de introducción de qué se trata, es el Octoberfest, que es la fiesta de la cerveza clásica que se hace en Villa General Belgrano, con la diferencia que ahora, más o menos desde el 2016, tiene dentro del marco del Octoberfest, de la fiesta de la cerveza, lo que se llama el Rocktoberfest, que vendría a ser una especie como, o de a poco creo que lo quieren convertir en algo así como si fuera una especie de Cosquín Rock, pero mechado dentro del marco de la fiesta de la cerveza. Y también porque, por lo que hemos estado viendo un poco por internet, como la fiesta es oficial, de la fiesta que se hace en Alemania, vimos también que en Alemania está el Rocktoberfest. Ah, mirá vos. O sea, como que la central en cada país tiene como una especie de franquicia que se distribuye, y en cada país se ve que le dan la forma con los artistas de cada país, por supuesto. Claro. Marcelo, en el caso de Ars Nova, ustedes participaron de un pre. Exactamente. Lo que fue el fin de largo del 17 de agosto, bueno, en realidad comienza así. Cuando nosotros vemos el anuncio que sale el pre Rocktoberfest, nosotros ahí nomás nos inscribimos. Hubo una preselección de 250 bandas, donde las bandas tenían que enviar su material. Nosotros enviamos temas propios, pedían principalmente, y bueno, información de la banda. Quedamos, se seleccionaron 27 bandas, 27 bandas en la primera instancia, que dentro de las 27 quedamos. Después lo que fue el fin de largo, el 17 de agosto, en tres días se realizó lo que fue, digamos, la primera fase, donde salían los finalistas, que eran en cada día nueve bandas, y de cada noche salían tres finalistas. El 31 de agosto se terminó de definir la final, que bueno, quedamos nosotros, una banda Rowen de Villa María y Pink Wasted. ¿Dónde eran, chicas? Tras la Sierra. Tras la Sierra, eran de un pueblo de Tras la Sierra. Y bueno, participamos y bueno... Santa María y Punisa. Santa María y Punisa. Salimos seleccionados, salimos finalistas. Qué interesante, bueno, ahora ya ganaron el pre, como quien dice, ¿cuándo deben estar en Villa General Belgrano? En Villa General Belgrano, nosotros tenemos el viernes, el viernes 11 de octubre, abrimos nosotros el pre de Roctador. ¿Y ahí son dos temas, un tema, o es una presentación...? Exactamente, tenemos más o menos un tiempo estimado entre 30 y 40 minutos. Sí, 40 minutos. Donde vamos a hacer temas nuestros, presentar temas de la banda, y bueno, aprovechar también a hacer algo de lo que hicimos siempre, covers internacionales, así que bueno, vamos a estar ahí. Es libre, digamos, para... Es libre, claro, porque en realidad la participación de este pre, de alguna manera el premio lo que era, era el espacio en el escenario grande, junto con las bandas grandes. Sí, sí, sí. Acá, bueno, ese es el premio mayor, no hay como escalafón en el sentido de decir, bueno, el escenario chico, el escenario grande. Es un solo escenario que era grande y directamente era un filtro para ver quién podía estar ahí. Es un premio al trabajo y a la trayectoria de ustedes, ¿sí? De tantas veces, de ensayo, de trabajo. La verdad que sí. Esto fue... En realidad participamos sin ninguna expectativa, porque en principio se decía que si los jurados no estaban muy decididos con ninguna de las bandas, ganaba por votación. Y nosotros a la hora de competir en Córdoba, lejos de poder llevar gente. Y las bandas que eran de Córdoba sí tenían público, con lo cual por votación perdíamos. Pero bueno, las dos veces, tanto en la primera fase como en la segunda, fuimos seleccionados exclusivamente por los jurados, que apuntaron a la excelencia del trabajo musical, más que nada. A los arreglos, a los coros, a la armonización. O sea que en parte sí, de alguna manera las devoluciones fueron muy ricas para nosotros, porque apuntaron a algo que pocas veces nos... No sé si la palabra es balona, pero pocas veces se nos menciona el trabajo que hacemos detrás de todo esto. Por eso digo, Agustín, es un concurso donde, más allá de ser popular, porque la gente es bárbaro, todo el mundo grita, 300, 500 personas, pero el jurado ve esos detalles. La vestimenta, la forma de presentación, quizás la movilización de lo que es arriba del escenario, y como decías vos, los arreglos musicales, que es lo importante. Sí, una de las cosas que nos marcaron tenía que ver con eso, como que nos dijeron que están muy... O sea, humildemente, pero como que estábamos muy alto a nivel musical, digamos, y que nos teníamos que, entre comillas, crearlo un poco más, en el sentido de decir, lookearnos, todo eso, porque a pesar de que por ahí uno no... Si bien uno mal que mal tiene, como un look rockero, pero como un poco más, porque la gente ve un show. Claro, soltarse un poco más también ustedes, ¿no? Y por ahí es como que el nivel musical tiene que ir acompañado de esas cosas. Que uno por ahí, tal vez por los entornos que uno habitualmente toca, no da para estar demasiado lookado y todo. Pero nos apuntaron, por ahí en la ciudad es otra historia. Está bien, pero ese es un trabajo, Marcelo, ¿no? Es un trabajo porque, insisto, aquí, por ejemplo, digo, voy a decir una tontería. A nadie le gusta andar de saco y corbata, pero si tu trabajo lo amerita, tenés que poner de saco y corbata, ¿no? Entonces, en este caso, igual, hay que lookarse para la ocasión, ¿no? Exactamente, sí. Nos estuvimos preparando y, bueno, es algo de los puntos que, como decía Agu, que nos comentaron, que por ahí podemos trabajar un poquito más, pero, bueno, creo que es lo de menos. Están ensayando a full para ese día. Sí, nos estamos preparando bastante, mucho, mucho. Bueno, ya nos quedan poquitos días, así que ya son los últimos ensayos. ¿Quiénes están acompañando la banda? En la banda está Loli Márquez, Pablo Barrio Nuevo. ¿Loli Márquez en la batería? En la batería. Pablo Barrio Nuevo, cantante. Bueno, Agus. Está Mauri. Bueno, Lucas, que por el momento no está, pero sí nos acompaña. Y, bueno, estoy yo. La verdad que es interesante. Hoy cuando veíamos en mi casa, veíamos un par de material que me enviaste, quizás lo vamos a ir a la pausa con ese material. La verdad que nos gustó, sin entender demasiado lo que es el rock, en mi caso personal, pero de la forma que suena, y como han sonado también en Maquena, han sonado. Digo, alguien me dijo, después de Villa General Belgrano, ¿quién dice no los inviten a Cosquín? Porque suenan muy bien y por ahí son invitados. ¿Quién dice? Sí, en realidad hemos apuntado. Parte de esto que hemos ganado, que sí que era, porque nos anotamos solamente para salir a un rato a tocar por ahí, terminamos ganando, pero... Y que dentro de todo es como un regalo para nosotros. Sí, sí, totalmente. Siete años tenemos con la banda juntos, que en realidad esto es como un momento bueno, pero después hay que remar, ensayar, renegar, frustrarse cuando las cosas no salen, el mal humor, las responsabilidades, el tiempo que implica dedicarle a esto. Porque, o sea, detrás de todo esto que uno ensaya y todo, son muchas horas, tampoco es que soplar y hacer botellas. No, 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 seguro. Hemos tenido también alguna oportunidad, experiencias de mal gusto, como por ejemplo lo que nos pasó con el tema del Quilmes Rock, que a media hora, estando arriba del escenario con los instrumentos colgados, nos dijeron, bueno, ustedes no van a tocar. Que por ahí nos dolió un poco por el apoyo que uno recibe del pueblo. Que eso queremos remarcar y agradecer, que hay mucha gente que de una manera u otra, tal vez de manera personal, por las redes sociales, lo que sea, siempre Maquina apoya. Y eso está muy bueno porque nos hace sentir de alguna manera que nos da un poco más de fuerza. Porque uno cuando sale de Maquina, lleva el estandarte. Sí, sí, sí. Nosotros por más que ahora fin me tocar y terminamos ganando, o sea, íbamos con el estandarte de Maquina, porque participaron bandas de hasta Buenos Aires y terminamos ganando. Y bueno, está bueno también que el pueblo de alguna manera te dé un apoyo, que es lo que a nosotros más nos interesa también. Exactamente, reiteramos... Total de retribuir. Totalmente. Yo recuerdo hace ya algún tiempo el ballet Pampa Huasi no pudo actuar por una cuestión que ocurrió cuando vino el chaqueño para el vecino, que se habían preparado para la prelocación aquí en el Club de Grano. No pudo actuar, pero después el tiempo les dio revancha y pudo actuar en otro lugar también grande donde hubo más gente quizás que cuando aquella vez vino el chaqueño. Digo, son regalos que te da la vida, ¿no? Exactamente. A nosotros creo que nos pasó algo así. Este es así, el que ha ido a concursar sabe con qué se encuentra. Y lo de Cosquín, bueno, por ahí también. Uno se encuentra que a veces es demasiado injusto, las preselecciones son medio esturbias y ahí de todo un poco. O hay mucha comoda a veces, pero la verdad que nosotros lo que nos interesa básicamente es la música. Y apuntamos a eso, tratamos de entrar, si entramos que sea por la música, por lo que uno puede ofrecer, hecho de la mejor manera que nos sale. Y además trabajan para eso, porque yo damos fe de cuando han estado aquí en la plaza y en otro lugar, la verdad que suenan bien y bueno, y se notan los arreglos, se nota el trabajo de ustedes, ¿no? El conocimiento que ustedes tienen también, ¿no? Sí, la verdad que trabajamos bastante para eso y bueno, nosotros en esta oportunidad, en este evento queremos darle también prioridad al material nuestro, porque todo este tiempo, como dice Agu, que venimos en los siete años, también hemos venido trabajando, digamos, en canciones propias. Entonces, digamos, es un momento ideal ante tanta concurrencia de gente para mostrar nuestro material, sobre todo, ¿no? Y ya, por ejemplo, hoy nos avisaron que al día de la fecha hay 5.600 anticipadas vendidas. Están faltando. Más anticipadas, porque la fecha todavía falta, y bueno, gente que la va a comprar ahí en boletería. La verdad no sé cuánta gente, pero la verdad que es un número para nosotros bastante importante. Bueno, la mejor de la suerte. La semana que viene seguramente estaremos atentos a ver cómo sale todo y ojalá al regreso nos puedan contar de esta experiencia, bueno, de esta grata noticia, ¿no? De estar arriba en escena de grande, ¿no? Sí, vamos a traer material también para cuando volvamos. Que de paso, bueno, ya que está, vamos a aprovechar para saludar a nuestro equipo de trabajo, porque en realidad hay gente que nos acompaña, porque justamente la banda, si bien somos 5, por ahí hay mucha gente que está detrás nuestro. La familia. Sí, sí, totalmente. El apoyo incondicional de siempre. Nuestras parejas, novias. Los amigos que están siempre incondicionalmente, en las buenas y en las malas han estado siempre, y el equipo de trabajo que ahora es fundamental, que llevamos, mencionar, por ejemplo, Antonio Molina, que es nuestro sonidista de cabecera, siempre trabajamos con él, nos llevamos muy bien, es un amigo, no solamente nuestro sonidista, es un amigo, conoce muy bien la banda, ha estado desde los primeros tiempos. Sí, sí. En esta ocasión, para este festival, va otro gran amigo, que es Franquito Montedesdoca, él va como asistente técnico de la parte de batería, que en parte fueron requisitos que nos piden ahí. Santiago Andrada. Santiago Andrada. Santiago Andrada, bueno, que nos van a ayudar en el escenario. Agustín Batistón, se va a encargar lo que es la iluminación de la banda y las proyecciones. Joa Echecolanea, que nos está haciendo un trabajo increíble ahora, con videos, proyecciones, fotos, no me quiero olvidar de nadie. Sí, no, bueno, sí, Antonio, que va también con nosotros. Un equipo de trabajo que vamos a ir, por lo menos 11 personas somos que vamos a ir. La verdad que es muy profesional, por eso se llega a donde se llega. Ojalá, la verdad que tengan mucha suerte y que la banda tenga, aparte de estar en Villa General Belgrano, más proyección hacia adelante. Ojalá. Que para eso se requiere de trabajo, porque uno no viva la música, sino que tiene trabajo aparte. Y es más, nosotros esto lo hacemos siempre como un hobby, pero sí tratamos de hacerlo seriamente. Y que, siempre yo algo que aclaro, debo decir que en Maquena tenemos un muy buen nivel, en todo sentido. Musical, deportivo, los ballet, tenemos excelente nivel. Uno por ahí que nos ha tocado, de estos tantos tiempos de salir, recorrer pueblos, tocar en eventos, y ver un montón lo que es la cuestión artística. Y siempre decimos, Maquena tiene... de todo un poquito. Es de folclore, cuarteto, rock. No por esta ocasión que nosotros vamos acá, sino siempre. Hay muy buen nivel en Maquena. Así que tenemos que seguir pechando. Exactamente. Bueno, gracias por venir, mucha suerte. Gracias. A vos, Rocky.